4'43, pelota de Honoríago buscando línea de fondo, tiene que cortar esta Talleres bien por el tapón de Leandro Lemos Pelota recuperada por Mariano Hansen, la tiene Rolando y juega para Freiría 3'43, 3'43, 3'43, triple de Talleres, 30 segundos del final del partido, apareció el Chapo Nicolás Freiría vale el triple de Talleres, el partido igualado 56 a 56 cuando quedan tan solo 30 segundos de partido por ahora el partido a tiempo suplementario, esperemos que el rojo pueda mantener una buena defensa mucha gente pegada a la pantalla de Talleres 2.0 TV Vázquez repondrá Franchino el partido, viviendo como una final lo que va a ser quien gane este encuentro, terminará en la quinta posición para disputar los próximos playoffs pelota para Gómez, 23 segundos para el lanzamiento, 25 en el reloj del partido Gómez con el balón busca la jugada y caen los aplausos y puede ser la última del partido y Gómez que intenta y la recupera Hansen, bien por Mariano y la tiene Talleres y si no la pierde Coluso puede ganar los Talleres, pelota para Lobato doble, doble de Mariano Lobato, doble de Mariano Lobato, hace que el rojo pase al frente 58 a 56 cuando hay una falta de Leonardo Coluso sobre Facundo Sina le quedará la última posición del partido con tan solo 3 segundos al local a Social Lanús, por 2 puntos, el doble de Gonzalo Lobato la figura de Talleres en este encuentro hace que el rojo gane parcialmente 58 a 56 aquí de visitante ante Social cuando queda el último tiempo muerto pedido por Sergio Villar, consta con una intensidad este partido imparable última posesión del partido, buena jugada de recuperación de Mariano Hansen habilitando a Gonzalo Lobato para concretar esos 2 puntos que ponen al frente al rojo por 58 a 56, quedan 3 segundos y Franchino pondrá la pelota en movimiento una sola jugada, una sola posesión, definirá la victoria de Talleres o el alargue, pelota de Gómez, un segundo en lanzamiento de 3 y el festejo del equipo de Gustavo Faccetti y de todo el público que vino desde Escalada porque el rojo consigue la quinta ubicación de cara a los playoff